Te suplico Lloró y una lágrima brotaba Lloró, lloraba en la madrugada Lloró, lo amaba Quiero robarte un beso Hacer de este instante un eterno Probar de la ternura De tu boquita llena de dulzura Hoy soñaré de tener un nuevo amor Caminar bajo la lluvia sin destino Y recorrer todo su cuerpo con el mío Se entiende Porque si el amor es sincero Nunca es correspondido Y la indiferencia consigue lo que no hace el cariño Porque a quien me quiere no quiero Y a quien quiero es perdido Música Música Hace tiempo que espero una palabra Una respuesta que es tan fácil de decir Si supieras lo que yo siento por dentro De seguro que me dirías que sí V.J. Richard La potencia musical Disfrútalo Único Te suplico que le cuentes Lo que me cuentas lo que me cuentas a mí Que aunque pienses lo contrario Él ya no te hace feliz Que al pasar cada mañana Estoy perdiendo tu amor Dile que ella es un estorbo Dile que es un impostor Dile que deje Me está perdido Me está robando Ella no tiene derecho A rozarte la piel Quiero tocarte Y no estoy contigo Quiero rozarte Me muero de frío Sé que estas horas Tú le perteneces a él Música Dile que deje Él ha perdido Me está robando Me está robando Ella no tiene derecho A rozarte la piel Quiero tocarte Y no estoy contigo Quiero rozarte Me muero de frío Sé que estas horas Tú le perteneces a él Música Y con carágano Tú sabes Dile que deje Lo que ha perdido Dile que deje Lo que ha perdido Dile que deje Lo que ha perdido Dile que su amor No tiene sentido Dile que deje Lo que ha perdido Que ahora estoy yo En su camino Dile que deje Lo que ha perdido Nuestra relación Lleva rumbo fijo Dile que deje Lo que ha perdido Que a lo vez Aquí estoy Aquí estás otra vez Música Dile que deje Dile que deje Lo que ha perdido Dile que deje Lo que ha perdido Se acabó Se acabó Música Dile que deje Lo que ha perdido Lo que ha perdido Dile que deje Lo que ha sufrido Lo que ha perdido Lo que ha perdido Lo que ha perdido Y tú nunca lo has querido Lo que ha perdido Dale deje Un beso y nido Y vete pronto conmigo Lo que ha perdido Música Dile que deje Lo que ha perdido Me está robando Lo que ha perdido Ella no tiene derecho A rozarte la piel Quiero tocarte Y no estoy contigo Quiero abrazarte Me muero de frío Sé que esta noche Tú le perteneces a él Música Lloró Lloró Y una lágrima brotaba Lloró Lloró Lloraba en la madrugada Lloró Lo amaba Lloró Creyó 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 Y vivía ilusionada Creyó Creyó No pensó que la engañaba Creyó Creyó Lo amaba Llamaba cuando se ha querido, como quiso ella, el tiempo perdido, lo llora cualquiera, de lo que ha sufrido, no se recupera, porque el tiempo perdido, lo llora cualquiera. Llamaba cuando se ha querido, como quiso ella, el tiempo perdido, lo llora cualquiera, de lo que ha sufrido, no se recupera, porque el tiempo perdido, lo llora cualquiera. El tiempo perdido, lo llora cualquiera, de lo que ha sufrido, no se recupera, porque el tiempo perdido, lo llora cualquiera. Llorando Llorando por la agonía, de lo que vendrá, queriendo encontrar palabras, a lo que nunca será, sufriendo por una herida, que tarda en sanar. Llorando, llorando, rezando, y al cielo implorando. El día se hace más largo de tanto pensar, amar es como una deuda y debemos pagar, de nuevo hay que enamorarse para continuar. Llorando, 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 más tarde ese infierno, con otro amor va pasando, llorando, y se enamoró, y se enamoró, y se enamoró, y se enamoró, y se enamoró. Llorando, del amigo de su prima, que es un tremendo canallo, llorando, y se ilusionó, y se ilusionó, y se ilusionó, y se ilusionó, y se ilusionó. Llorando, buscando nueva esperanza, porque la vida es un tango. Llorando, llorando, y se enamoró. Quiero robarte un beso, hacer de este instante un eterno Robar de la ternura, de tu boquita llena de dulzura Subir al firmamento, envuelto en la fragancia de tu pelo Dormir en tu silencio, soñando cuando me digas te quiero Quiero robarte un beso, un ladrón que roba un beso Quiero robarte un beso, iluminar tu rostro de robos Quiero sentir tu cuerpo, temblando como ahorita entre el viento Notarte confundida, y así saber que estás comprometida Con este sentimiento, que nos envuelve como un laberinto No encontrarás salida, y estallará el amor Amor Quiero robarte un beso, un ladrón que roba un tesoro Quiero robarte un beso, iluminar tu rostro de robos Yo quiero robarte un beso, y ser todo para ti Quiero robarte un beso, ser primero en tu vida Yo quiero robarte un beso, y probarte la ternura Quiero robarte un beso, de tu boquita tan chula Yo quiero robarte un beso, eso, eso, eso Quiero robarte un beso, y lo que quiero es un beso Salsa King Robarte un beso, debajo un beso, si nos vamos a la ligera amor Y tú me vas a dar de esos tres calles, entre usted y yo Por ley que esta noche va a haber guayacol No tengas miedo, que el secreto te lo guardo Tú me vas a tener así hasta cuando Delirando, por ti suspirando Imaginando mi celular sonando Tú me vas a tener como un perrito detrás de tu falda Tú eres la que manda Aunque muchos digan que ya estoy enchulao Que me tened hipnotizado, que con ti ya estoy pegado Y cuéntate el pepino, lo que diga la gente Tú te reggaeton, mami, pa' que te calientes Cuéntate una vueltita pa' verte Que llegaron los Salsa King pa' comprar selfie Hoy soñaré de tener un nuevo amor Hoy soñaré de tener un nuevo amor Que su pensamiento duerma la palabra amor Y que despierte con mis besos toda mi pasión Hoy soñaré de tener un nuevo amor Y descubrir que he sido yo el primero en darle todo Sentir ternura en cada anochecer Besar sus labios por primera vez Tener un nuevo amor y descubrir Palabras de amor no sabe decir Mirar el fondo de su soledad Que se despide sin volver jamás Y darle siempre más Mucho más Darle más Darle mucho más Y más Sentir que puedes amarme Hoy soñaré de tener un nuevo amor Que no tenga cicatrices en su corazón Que no sepa de tristezas ni desilusión Hoy soñaré de tener un nuevo amor Y descubrir que he sido yo el primero en darle todo Sentir ternura en cada anochecer Besar sus labios por primera vez Tener un nuevo amor y descubrir Palabras de amor no sabe decir Mirar el fondo de su soledad Que se despide sin volver jamás Tener un nuevo amor y descubrir Que he sido yo el primero en darle todo Sentir ternura en cada anochecer Besar sus labios por primera vez Tener un nuevo amor y descubrir Que he sido yo el primero en darle todo Con la inocencia de su alma Haré vibrar su piel de amor Ganar un nuevo amor y descubrir Que he sido yo el primero en darle todo Mirar el fondo de su soledad Que se despide sin volver jamás Tener un nuevo amor y descubrir Que he sido yo el primero en darle todo Y si tu sabes que este nuevo amor lo necesito Ven dame tu cariño Tener un nuevo amor y descubrir Que he sido yo el primero en darle todo Hoy soñaré Hoy soñaré Un nuevo amor contigo Porque si el amor es sincero nunca es correspondido Y la indiferencia consigue Y la indiferencia consigue lo que no hace el cariño Porque a quien me quiere no quiero Y a quien quiero es perdido Querido ¿Por qué es tan difícil hallar a la pareja apropiada? ¿Por qué se interesa por mi la persona equivocada? ¿Y por qué enamorarme de ti si yo te quiero y tu nada? Que el amor marcha al reverso nunca lo entendí Mas yo sigo siendo el mismo y me muero así Y me muero así No quise mentirte y por eso te perdí Amor, con dolor me pagas Amor, no me debes ganar Porque a quien me quiere no quiero Porque a quien me quiere perdido Porque si el amor es sincero Le cuesta ser correspondido Amor, con dolor me pagas Amor, no me debes ganar Hay un silencio sepulcral Todo es triste sin su luz Hasta que aparezcas tú, solo tú Amor, con dolor me pagas Amor, no me debes ganar Música Música Amor, con dolor me pagas Amor, no me debes ganar Trataré de ser distinto Te daré bastante indiferencia Mentiré si así es preciso Y así yo tendré tu presencia Amor, ya lo ves Con dolor me pagas Amor, no me debes ganar Nueva York Nueva York abriga mi tristeza Y la luna me alumbra la noche Pagaré por Manhattan y Broadway Buscando unos besos Buscando unos brazos Música 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 Hace tiempo que espero Una palabra Una respuesta que es tan fácil de decir Si supieras lo que yo siento por dentro Música De seguro Que me dirías que sí Del colegio te llevo Los tipos a casa En las mañanas corto flores para ti Si escucharas lo que sirve en tu oído al viento Son anhelos de que seas para mí Dime que sí Dime que sí Y alimenta mi pobre corazón Solo espero una llamada Que me digas que me amas Te estoy aquí esperando Música Música Número Nunca se compra Son unas rosas Con el perfume De un casmin Más acepta por favor Lo que Dios te dio Representa Lo que yo siento por ti Mis amigos de siempre No me soportan Ni siquiera el cine Con él los puedo ir Pues sospechan que me estoy enamorando Y se burlan de lo que siento por ti Dime que sí, dime que sí Te alimenta mi pobre corazón Solo espero una llamada que me digas que me amas Estoy aquí esperando Dime que sí, dime que sí Te alimenta mi pobre corazón Solo espero una llamada que me digas que me amas Estoy aquí esperando Dime que sí, dime que sí Si supieras lo que siento por dentro De seguro me dirías que sí, que sí, que sí Dime que sí, dime que sí Solo espero una llamada que me digas que me amas Dime que sí, dime que sí Dime que sí, solo un sí es lo que quiero Si me dices que no, nena linda yo me muero Dime que sí, dime que sí Dime que sí, dime que sí Dime que sí, 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 dime Por la ventana lanzo mis deseos Surcos en el aire vuelan por las calles Llevando un secreto Que comparto contigo desde hoy Desde hoy me llevas el corazón Que comparto contigo desde hoy Desde hoy yo voy en tu dirección Sigue mi camino Llévame contigo, llévame Decide mi destino amor mío Decide mi camino Y llévame contigo, llévame Llévame, no detengas ya la vida No retrasas al amor Salgo de la casa, llevo la esperanza Me acargo con mis sueños Surcos en el aire vuelan por las calles Llevando un secreto Que comparto contigo desde hoy Desde hoy tú me llevas el corazón Que comparto contigo desde hoy Desde hoy todo lleva a tu dirección Háblame, decide mi camino Y llévame contigo, llévame Llévame, llévame Y busca mi destino amor mío Decide mi camino Y llévame contigo, llévame Llévame, llévame Y busca mi destino amor mío Háblame, decide mi camino Háblame, llévame Decide mi camino Háblame, decide mi camino Háblame, y si es tarde Háblame, importa las horas Cuando estoy contigo Háblame, decide mi camino Háblame, llévame contigo Sí, dibuja mi destino Háblame, decide mi camino Háblame, háblame contigo Y con calma, mira que iluminas mi alma Háblame, decide mi camino Háblame, decide mi camino Y yo me iré contigo Llévame Háblame, decide mi camino Háblame, háblame Y llévame Y busca mi destino Háblame, háblame Háblame, háblame Háblame, háblame Sé que el amor Deja olores de tierra y azufre Si fuimos culpables Deja un roce de aceite y vinagre Si fuimos la clave Del dolor Sé que el amor Deja olores de frutas y rosas Si fuimos leales Deja un roce de pan y de azúcar Si fuimos la clave Del perdón Cuando es sincero Lleva por dentro Un olor a vida Que va dejando un gran sentimiento Cuando es incierto Lleva por dentro Un olor a muerte Que va dejando un gran sufrimiento Yo sé que el amor Deja olores de vida y victoria Si fuimos leales Deja olores de muerte y derrota Si fuimos culpables Del dolor Los olores del amor Son la voz del corazón Son fragancias que anuncian Lo mucho, lo poco, lo malo, lo bueno De lo eterno y fugaz De un amor de verdad Un pasajero Los olores del amor Son la voz del corazón Son mensajes profundos Que vienen del alma Son del alma el lenguaje Que no nos engaña Los olores del amor Son la voz del corazón Ven, ven, ven Un pasajero ¡Vamos! Los colores del amor son la voz del corazón Los colores del amor muestran la intención que hay en cada corazón Los colores del amor según el corazón son de dicha y de dolor Los colores del amor son la voz del corazón Huele a vida perfumada cuando te aman para siempre Huele a vida marchitada si el amor se va y no vuelve Y así entre la vida y la muerte Entre la victoria y el error Entre la felicidad y el dolor son los colores del amor La magia de tus quince años me ha tocado No sé cómo sucedió Acaso la primera vez que nos presentaron Tal vez vivías en mi corazón No sabes que me tienes comiendo de tus manos Herido soy un corrión Me encanta con el corazón hecho pedazos No ignores más este gran amor La magia de tus quince años me lleva al cielo Ahora que te conozco Ahora que te conozco vivir sin ti no puedo Dame tu amor Dame tu amor Dame tu amor Y ya te quiero Cual rosa que desconoce su hermosura Cual luna que brilla en mi interior Quince primavera en mi interior Quince primaveras niña son tus años Chiquilla acepta mi declaración De todas la más preciosa flor No juegues con mi corazón Ya te he probado Lo claro de mi intención De la magia de tus quince primavera en mi interior De la magia de tus quince años me lleva al cielo Ahora que te conozco vivir sin ti no puedo Dame tu amor Dame tu amor Dame tu amor Niña te quiero La magia de tus quince años me lleva al cielo Ahora que te conozco vivir sin ti no puedo Dame tu amor Dame tu amor Dame tu amor Niña te quiero La magia de tus quince años me lleva al cielo La magia de tus quince años te tengo en mi alma y mi corazón La magia de tus quince años vivir sin ti no puedo La magia de tus quince años tal vez vivías en mi corazón La magia de tus quince años me lleva al cielo La magia de tus quince años me lleva al cielo ¡La magia de tus quince años! La magia de tus quince años me lleva al céu Y eres una bella flor Y eres una bella flor La magia de tus quince años no juegues con mi corazón Ya te he probado La María de tus quince años, chiquilla, acepta mi declaración La María de tus quince años, chiquilla, acepta mi declaración Busco en saludarte, mi amigo, ¿verdad? Cuéntame de ti, ¿cómo te va con ella? Porque mi alma ya borró la mía, solo quiero su felicidad No estés apenado, pues yo no lo estoy El tiempo pasado no me afecta hoy A su cabellera no está en mi memoria A su recuerdo para mí es su historia Todo ha cambiado, ya no sé quién soy Dime por favor que ya no la quiero Que no me muero con mi soledad Que su amor ya no me interesa Hablo con franqueza, digo la verdad Dime que no lloro por nuestro destino Que mi camino ya no logré Y lo que tengo para mí es bastante Sigo adelante y ya lo olvidé Todo ha terminado, no me digas mal Yo no culpo a nadie, no eres mi rival No, ya no logré volar Tanto recuerdo y grato Para que de casa todos sus retacos Mi vida es libre como un vendaval Dime por favor que ya no la quiero Que no me muero con mi soledad Que su amor ya no me interesa Hablo con franqueza, digo la verdad Dime que no lloro por nuestro destino Que mi camino ya yo lo trasé Y lo que tengo para mí es bastante Que sigo adelante y ya la olvidé Dime que no quiero más volver a verla Y que no vuelva nunca jamás Ya no recuerdo aquel sufrimiento Y ya no lamento su falsedad Ya no corro a prisa cuando el timbre suena Y que esa pena no quema mi cien Dile que mi pecho ya rompió las redes Dime por ustedes que les vaya bien Dime por favor que ya no la quiero Su cariño ya no me muero Anda y dímele que ya no la quiero Que sin su amor no me muero Dile por favor que ya no la quiero Su cariño ya no me muero Dile, 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 dile Dile que ya no recuerdo Todas las penas, dolores y sufrimiento Dile por favor que ya no la quiero Su cariño ya no me muero Quiero que brindemos por ella y por ti Que sean felices de espero Dile por favor que ya no la quiero Su cariño ya no me muero Ya no la quiero Dile por favor que ya no me muero Su cariño ya no me muero ¡Ah! Música Siempre que la veo salir Siempre la quiero seguir Siempre que quiero decirle lo que siento Siempre me quedo y veremos y no puedo Siempre quiero estar con ella Siempre ser su sentinela Siempre que estoy lista y tengo tiempo Siempre me quedo y veremos y no puedo Pero ya estoy decidido a no dejar Pasar de largo esta oportunidad De confesarle que es la causa de De mi insomnio y de este amor Que me está volviendo loco, loco, loco Y ya estoy decidido a no dejar Y ya estoy decidido a no dejar Pasar de largo esta oportunidad Mientras romance Dos personales más Entraré su corazón Con la fuerza de un ciclo Esta vez no habrá complicación No, 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 no Siempre una esposa nueva Siempre para que me viera Siempre con la luz de la esperanza Siempre iluminé lo que anhelaba Pero ya estoy decidido a no dejar pasar de largo esta oportunidad De confesarle que es la causante de mis obvio y de este amor Que me está volviendo loco, loco, loco Y ya estoy decidido a no dejar pasar de largo esta oportunidad Tendrá el romance, dos personajes más Tendrá en su corazón, con la fuerza de un ciclo Esta vez no habrá complicación, no, 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 no Siempre, oh, siempre 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 Yo te amaré Pero ya estoy decidido a no dejar pasar de largo esta oportunidad Iluminaste mi vida con la luz de la esperanza Pero ya he decidido a no dejar pasar de largo esta oportunidad Pero ya estoy decidido a no dejar pasar de largo esta oportunidad Porque eres la causante de este amor Pero ya he decidido a no dejar pasar de largo esta oportunidad Pero es que quiero estar contigo para abrazarte Pero ya estoy decidido a no dejar pasar de largo esta oportunidad Pero me estoy decidido a no dejar pasar de largo esta oportunidad Pero ya estoy decidido a no dejar pasar de largo esta oportunidad Único 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 Único